Lo que no respondieron Márquez y Sarabia en debate por minigualdad por el Nuevo Siglo El Nuevo Siglo habló con los senadores Pulido y Motuab, quienes advirtieron que las altas funcionarias evadieron las respuestas sobre la bajísima ejecución presupuestal y la duplicidad de funciones con canteras como la del interior. Un caliente debate se registró en la plenaria del Senado de la República protagonizado por los senadores J. Fernández de la Alianza Verde y Carlos Fernando Motuab de Cambio Radicado, quienes citaron a control político a la vicepresidenta y actual ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, Laura Sarabia, a fin de que rindan informes sobre el funcionamiento del Ministerio de Igualdad y Equidad, la presunta duplicidad de funciones entre este último y varias dependencias del arrame ejecutivo. Iniciablemente el Senado J. Fernández explicó que el Ministerio de la Igualdad es fallido y nació muerto porque desde lo que presentaron en ponencia quedó viciado cuando se diga que no se requería de un concepto fiscal y por la falta del concepto fiscal y por los vicios de procedimiento. Es que la Corte Constitucional tumbó el Ministerio de la Igualdad. Este ministerio recibió en el mes de diciembre de 2023 500 mil millones de pesos y esa cartera se ejecutó de dos fondos, el primero específico que viene desde la época del gobierno santo, así con un segundo cuadro que es superación de derechos. En este último fondo el ministerio pone 469 mil millones de pesos. Otros 30 mil 800 millones los dejaron para gastos de personal y compra de bienes, pero solo utilizaron 2 mil 913 millones de pesos. Sin embargo, no se sabe en dónde está el saldo de estate de 27 mil millones de pesos. Posteriormente, el congresista Arnates agregó que la ejecución del ministerio entre enero a agosto de 2024 se encuentra casi en el 0,08%, lo que significa que los 469 mil millones de pesos contenidos en el Fondo de Superación de Obrechas, la cartera de igualdad mantiene 425 mil 751 millones de pesos. Sin embargo, para el año 2024 el ministerio se le asignaron 1,8 billones de pesos, de los cuales 1,4 terminaron en el Fondo de Superación y 400 mil millones restantes se destinaron a la inversión. Hoy, con pruebas y datos que el ministerio nos entregó luego de la orden de un juez, demostré que Prácer Márquez se convierte en la peor ministra en la historia de Colombia. No tenemos respuesta de por qué no ejecutaron los 270 mil millones del programa Hambre Cero. No se sabe qué pasó con la ejecución de la infraestructura en acuerdo para las poblaciones que no tienen agua potable. Y hoy la gente de la Colombia propunda paz a más necesidades. Y a ustedes les queda un año y nueve meses de gobierno en la cual la señora Prácer Márquez logró ocupar el primer lugar entre los ministros con mayor ejecución. Ministra no responde. De igual manera, el senador Carlos Fernando Motoas de Cambio Radical señaló que existe una evidente duplicidad de funciones desde el principio de este ministerio. Advertíamos que iba a ser un fiasco monumental porque le dieron vida a este ministerio con funciones como atención a pueblos indígenas, programas sociales en comunidades menos favorecidas e inversión social, con programas que claramente son del ministerio del interior. Pero más preocupante aún que esta cartera ministerial advierta que no tiene la capacidad instalada. Es decir, que funciona sin tener una estructura física y de personal coordinada con entidades nacionales. A posteriori, Botoa explicó que la baja ejecución en el ministerio no se acerca a las metas del cuatrino que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. La ejecución en esta entidad no llega ni al 2%. Hay perencia de entidades como el ICBF que ejecuta cerca del 60% en presupuesto. Igualdad solamente llega al 1,6% de ejecución. Este es un hecho que terminó sepultando constitucionalmente a esta cartera. Frente a este debate con Clark no se cumplieron las expectativas del pueblo colombiano y la citación a la ministra de igualdad no tuvo conclusiones, porque no existieron respuestas a los interrogantes que hicimos durante la plenaria. La ministra se limitó a hacer un diagnóstico en país mencionando los problemas sociales en los territorios, pero no respondió sobre la baja ejecución ni por la inoperancia en la misionalidad del ministerio o en la duplicidad de funciones. Esto nos lleva a solicitar a la mesa directiva del Senado que se preprograma el debate en el ministro de igualdad y el DAP.